Un poco ríe, un poco ríe Un poco ríe Pero yo no me lo sé Dígale, acción Vamos Acción ¿Te notas? ¿Te notas? Soy El ave Pero El mundo impactado Porque me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Las cartas y las chaparritas Las cartas, las bolas y las chiquituras Las solteras y jugas y negociaditas Que cantan las charlas de cara a tu hija Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la El mundo Me importa Hago Hago de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador, más sincero Yo juego para caíse para ardear Lo mismo le tomo tequino a mezcal Lo mismo pulgito también a champa Lo mismo le tomo tequino a mezcal Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Como un tejido del viento, se lleva por donde quiera, te quiero, que pena perdí, me he perdido. Como quien pierde una estrella, se lleva al infinito. Como quien pierde una estrella, se lleva por donde quiera, te quiero, que pena perdí, me he perdido. Como quien pierde una estrella, se lleva por donde quiera, te quiero, que pena perdí, me he perdido. Como quien pierde una estrella, se lleva por donde quiera, te quiero, que pena perdí, me he perdido. ¿Qué cultura va a tener si nacen los carbonales? ¿Qué cultura va a tener si nacen los carbonales? Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina? Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina? A mi morale a mi no me lleva, porque no me da la gana. Moralismo a mi no me lleva, porque no me da la gana. No me lo llevo yo, pa' que me llevo yo. Tú está la verdad, no me lleva, porque venga la gana. No me lleva, pero no me lleva. Ay, 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 ay ay amor, pa' que me llevo yo, pa' que me llevo yo. Ay, ay 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 ay, ay ay amor, pa' que me llevo yo, pa' que me llevo yo, pa' que me llevo yo. De mi corazón Sí, muchas gracias.